Hola, soy Joaquín Castillo de Mesa, trabajo como profesor e investigador en el área de Sociología de la Universidad de Málaga y desarrollo líneas de investigación que analizan las redes sociales virtuales, su impacto en la sociedad y su aplicación al ámbito profesional. El objetivo de este vídeo será analizar las claves sociológicas fundamentales de las redes sociales virtuales. En primer lugar, cabe analizar qué son las redes sociales virtuales. Desde un enfoque académico no existe un consenso a la hora de definir estos servicios de redes sociales virtuales, si bien se han hecho esfuerzos por delimitar qué son. La mayoría de autores que han analizado este objeto coinciden en que una red social virtual es un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear comunidades. También es considerada como una herramienta de democratización de la información que transforma a la persona no sólo en receptores, sino también en productores de contenido. Dado el uso masivo y frecuente de estos servicios, estamos ante un fenómeno social. Actualmente, el uso frecuente y la magnitud de la presencia de tantas personas conectadas entre sí en un mismo entorno social han convertido a las redes sociales virtuales en un universo paralelo de socialización. Además de la asombrosa tasa de adopción de estos servicios, los servicios de redes sociales virtuales son históricamente únicos por la cantidad de información personal detallada que los usuarios proveen regularmente y por la explícita articulación relacional como parte central del funcionamiento de estos servicios. Constituyen, por tanto, una particular, rica y atractiva fuente de información relacional, lo cual ha atraído la atención de académicos e investigadores de diversas disciplinas. Pero, ¿a qué se debe el uso masivo de las redes sociales virtuales? Ya ha apuntado a Simmel, con el concepto de sociabilidad, que el ser humano tiene una tendencia innata a la interacción social. Principalmente, las personas usan las redes sociales virtuales de forma masiva porque tienen la necesidad de conectar con otros, de mantenerse en contacto. De la misma manera que en otra etapa histórica las personas pasaban largas horas interactuando en las fábricas, en el bar o en la plaza del pueblo, en este momento las redes sociales virtuales han pasado a ser un lugar clave de confluencia. Pasar tal número de personas durante tanto tiempo en un mismo entorno da lugar a que se genere capital social y, por tanto, oportunidades. En los siguientes vídeos profundizaremos en la materia. Espero que esta introducción haya sido útil. Gracias por ver el video.